Debido a las irregularidades que se dieron en la aplicación de los programas de gobierno en el estado de Veracruz, el delegado federal en la entidad, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que se está investigando de manera exhaustiva a los padrones de esos programas, lo que podría generar una depuración de los mismos. Además dijo que en el caso de la Secretaría de Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, esos programas se utilizaban con fines electorales, lo que no debe volver a ocurrir. Asimismo, señaló que se lleva un avance del 70% en la revisión de los padrones, lo que permitirá determinar a los beneficiarios que realmente requieren el apoyo federal, y de este modo garantizar que reciban los beneficios de los programas en los que se invierten 300.000 millones de pesos. Jalapa, Veracruz a 3 de diciembre de 2018. El delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer El delegado también subrayó que en administraciones pasadas, dichos apoyos eran usados para generar actos de corrupción y manipulación política. Por tal motivo, la presidencia de la República ha generado iniciativas que permitan que estos delitos se vuelvan graves y no alcancen fianza. Habrá una supervisión muy directa de nosotros en estas fases por venir porque vamos a ser responsables de lo que suceda. Ladrón de Guevara agregó que serán documentadas todas las irregularidades que se detecten, por lo cual, habrá que esperar a que concluya ese análisis de los padrones para dar a conocer la información correspondiente. Con información de Plumas Libres, La Opinión y Revolución 3,0 Foto, Ilse H-U-E-S-C-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.